Muchacha Muchacha Tú eres comparada con una sirena Que adorna el paisaje de un lindo paraje a la orilla del mar Muchacha Ya todo has cambiado Tu cuerpo, tu cara, tus labios tan rojos me quieren besar Con deseo ardiente yo soy quien te siente y te quiere amar Con deseo ardiente yo soy quien te siente y te quiere amar El amor tocó a tu puerta y en tu alcoba se quedó Dando vueltas, dando vueltas en tus cobijas de amor El amor tocó a tu puerta y en tu alcoba se quedó Dando vueltas, dando vueltas en tus cobijas de amor Muchacha Dulce y sensitiva De mirada altiva Toda natural Muchacha Tú eres comparada con una sirena Que adorna el paisaje de un lindo paraje a la orilla del mar Muchacha Ya todo has cambiado Tu cuerpo, tu cara, tus labios tan rojos me quieren besar Con deseo ardiente yo soy quien te siente y te quiere amar Con deseo ardiente yo soy quien te siente y te quiere amar El amor tocó a tu puerta, entro en tu imaginación Llegó el príncipe encantado y ese príncipe soy yo El amor tocó a tu puerta, entro en tu imaginación Llegó el príncipe encantado y ese príncipe soy yo El amor tocó a tu puerta, entro en tu imaginación El amor tocó a tu puerta, entro en tu imaginación Entro en tu imaginación Llegó el príncipe encantado y ese príncipe soy yo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.